Que venga a quién? Navarro, Franco Navarro me gusta Franco Navarro Sí, me gusta, me gusta Lo único diferente que... Todos dicen Fossati Fossati también puede ser, pero... Otro, que venga otro Perú Bueno, ahí está Arriba Perú Arriba Perú Ahora ya entiendo por qué perdimos No, rocoto toda la vida ¿Algún mensaje para Reynos? Vaya, sé porfa Junta a Dina, porfa, los dos Qué mal, man Reynoso fuera de acá Lárgate, perdedor ¿Le hicieron la camita el segundo tiempo o no? Sí Dos equipos totalmente diferentes Y cuando salió Piero peor todavía Así que nada que decir Que se largue de una vez Sin ideas, hermano Sin ideas De la mitad del campo No sabemos qué hacer con el balón Vamos hasta las patas, hermano Que se largue, ese es técnico No estoy ni a favor ni en contra Sino todo lo contrario Que vivan los chamos y la chama Oh, sí, seguro Malos cambios que ha hecho el Reynoso Que se vaya ¿A dónde? A descansar Es hora de dar oportunidad a los chibolos Reina, Grimaldo Hoy jugaron Primer tiempo lo han sudado Pero cuando los malos Pésimos los cambios Ahí lo mal logró Malazo, Reynoso te tiene que ir, hermano Mal planteamiento Todo anda mal